Música Buena gente, hoy vamos a ver como podemos usar el gestor de paquetes de Arch, Linux y derivadas que se llama Pac-Man, vamos a aprender algunos truquitos, vamos a aprender cómo funciona nosotros podemos acceder a la documentación obviamente con Pac-Man menos H esto nos va diciendo las opciones que tiene y podríamos hacer en este caso menos Q menos H para que nos dé a ver, vamos de a poquito vemos que acá con menos Q me está diciendo, mira voy a hacer una petición, voy a consultar algo sobre los paquetes en este ejemplo yo podría poner, si quisiera saber si tengo el paquete Emax instalado simplemente puedo hacer Pac-Man menos Q Emax y ahí me dice, lo mismo si quisiera ver si tengo BIM instalado, me dice que no está si tengo Neo BIM, me dice que si está recuerden, menos Q mayúscula, siempre lo van a ver acá las opciones podemos consultar que paquetes tenemos instalados ahora bien, podríamos para buscar un paquete, por ejemplo si yo quisiera buscar todo lo relacionado con Emax y vemos la ayuda de Pac-Man me dice que es menos S mayúscula y a ver que más hay, vamos a hacer Pac-Man menos S mayúscula menos H para que me dé un poco más de ayuda sobre este comando si, y acá me da un poquito más de ayuda, bien acá me está diciendo, mira podemos mostrar grupos, podemos ver listar los repositorios en este caso buscar con la S minúscula se ve ahí entonces, que vamos a hacer, bueno en este caso Pac-Man menos S mayúscula S minúscula en este caso y vamos a poner Emax ya vemos que con menos S mayúscula seguida de una S minúscula podemos buscar el software que nosotros queramos podría ponernos LibreOffice, por ejemplo LibreOffice a ver si lo logro escribir bien ven? y ahí está todo lo de LibreOffice también OpenOffice bueno, ya la idea, calculo que se que se entendió, si? ahora bien, como desinstalo un paquete? vamos de vuelta a la ayuda Pac-Man menos H me dice R, remove bien? vamos a hacer Pac-Man menos R, H y acá me va a dar un poquito más de información básicamente me dice, mira podés quitar las dependencias que no son necesarias de forma recursiva y algunas opciones como pedir confirmación o no sé a ver crear un archivo con el registro de lo que pasó en este caso nosotros vamos a instalar vamos a hacer Pac-Man menos S emax cuando les aparezca este cartel eso es porque están ejecutando los comandos como usuarios sin privilegio para poder modificar algo que esté fuera de su directorio home entendiéndonos que el directorio home en este caso el mío es barra home, barra martín para modificar algo que está fuera de la carpeta martín si? yo necesito si o si privilegios de administrador de root y eso lo logro anteponiendo sudo si? le ponemos la contraseña de root y acá ya instalamos emax bien? vamos a ver como podemos desinstalar ese paquete ya se lo imaginarán menos R bien si yo ahora escribo emax va a funcionar si lo quiero desinstalar sudo pacman menos R emax si? y ya lo borro si escribo emax me dice no se encontró el comando bien? ahora bien como funciona pacman bueno pacman lo que hace es mirar es buscar dentro del archivo tc hay una carpeta que se llama pacman.d si? dentro de la carpeta tc perdón hay una carpeta que se llama pacman.d y un archivo que se llama mirror list si? esta bien? este fichero es normalmente el que nos viene con nuestro sistema si? nosotros de acá vamos a elegir distintos servidores si? ahora que veo esto tiene un montón de cosas que no estoy usando bien? nosotros vamos a elegir un montón de servidores estos servidores que es lo que tienen? bueno vamos acá y vamos a chusmearlo si? ovech early lunch early lunch vamos a hacer un Firefox y vamos a pegar esto para que se vea que es lo que tienen estos servidores si? ven que ya empiezan a tener como una estructura de carpetitas que dice community, core, extra si? iso kd esta bien? esta es la forma que tiene arch linux no se si se llega a ver bien si? vamos a agrandar un poquito esta es la forma que tiene arch linux de organizar los paquetes si? cada uno de esos servidores que nosotros estamos viendo acá tiene la misma estructura la misma estructura con la misma cantidad de paquetes si? esta bien? si yo entro acá por ejemplo core vamos a ver que tiene del sistema operativo x86-64 toda una lista de paquetes se entiende? nosotros lo que hacemos con pacman es simplemente mirar a estas direcciones y descargarnos cada uno de los paquetes que nosotros estamos buscando si? cuando hacemos pacman-ss lo que me trae es todas estas listas de paquetes bien? eso es básicamente un repositorio ahora bien nosotros como podemos generar ese repositorio si? supongamos que nosotros agarramos y decimos che sabés que este archivo vamos a hacer barra etc barra pacman.d suponete que yo no tenga nada de esto si? no tengo ningún archivito de esto como lo puedo generar? puedo decir de donde saco las direcciones esas? bueno vamos acá a zangole y vamos a poner arch linux mirror list generator si? una lista de mirrors entramos acá a la primera opción y acá me va a decir a ver puedo generarte mirros que funcione con el protocolo http https si? y que usen ipv4 o ipv6 bien ipv6 normalmente por ahora no se usa nosotros acá si no podemos elegir los que deseemos podemos decir a ver algo que se yo en chile o brasil si? mantenés apretado control y podés elegir unos cuantos si? o china colombia esta bien? y acá le ponés generate list bien presionás y fijate que acá me dice australia brasil chile china y colombia si? y finlandia esto es de australia y este de firlandia creo que vienen por defecto ya creo no estoy seguro pero creo que viene por defecto si queremos todo para estar seguro le ponemos al simplemente y generamos la lista si? nosotros este archivo así como está vamos a ver si podemos seleccionar todo bien lo deberíamos de guardar acá como mirror list simplemente hacemos mirror list en este caso y le pegamos todo el contenido si? vamos a eliminar esto y le pegás todo el contenido esta bien? de acá vos podés elegir los que más te gusten en este caso yo podría elegir los primeros simplemente descomentando si? podría buscar de brasil y podrías comentar algunos servidores de brasil si? y esto va a hacer que sea un poquito más rápido porque yo puedo elegir por localización entonces yo sé que brasil está mucho más cerca que china por ejemplo si? entonces de esta manera también chile podría elegir si? una vez que le quito todos esos comentarios simplemente guardo el archivo está bien? en mi caso no lo he guardado es solamente para mostrar si? yo ya tengo mis servidores una vez que tengo ese fichero ahí que ya me viene por defecto con la computadora con el sistema manjar o con arch linux para actualizar tengo que hacer sudo pacman menos ss i está bien? lo que va a hacer acá es va a verificar la lista de paquetes locales que tiene junto con la lista de paquetes que hay en esos mirrors bien? y me va a descargar básicamente lo va a sincronizar si? no va a actualizar el sistema está bien? si yo le agrego la u ahora lo que va a hacer es forzar una actualización si? está bien? lo puedo poner así y no es tan bruto simplemente forza una actualización si lo llega a necesitar menos s más yúcula y u si? y en este caso me va a armar una actualización de todo el sistema si? esto sería lo básico de art linux para instalar paquetes existen mil comandos más mil comandos más como decir mira yo quiero borrar un paquete y sus dependencias por ejemplo volvamos si yo acá tenía emax si? vamos a poner sudo pacman menos s emax para instalarlo y yo después quisiera borrar el paquete emax y todas las dependencias extras todos los paquetes extras que trae yo podría hacer pacman a ver sudo pacman menos r menos rs claro y acá le pongo emax si? entonces tanto el paquete emax como todas las librerías asociadas al paquete emax se van a borrar si? vean que ahora me dice libof emax y estas librerías m17n que supongo serán de localización si? si yo no le usaba el menos s simplemente eliminaba emax ven acá? ahora bien tiene montones de comandos nosotros podríamos instalar también grupos de paquetes si? esto es cuestión de mirar la documentación eh a ver podríamos instalar grupos de paquetes a ver a ver a ver claro vamos a poner acá pacman menos sq si? perdón menos q acá bien y acá me está tirando toda la lista de paquetes que tengo si? pacman menos q está bien un truquito que se suele hacer para decir bueno a ver yo guardo todos los yo quiero salvar todos los programas que tengo en algún archivo es simplemente agarrar esto este comando y la salida de este comando redireccionarla por eso vean acá el mayor que a un archivo que se llame programas punto txt por ejemplo si? esto que va a hacer me va a ejecutar este comando que me va a generar esta salida pero en vez de imprimirme las cosas acá me va a enviar la salida a programas punto txt a este archivo si? si yo aprieto esto vemos que yo ahora hago bim programas punto txt y ya tengo todos los programitas si? que tengo instalado en mi compu con esto si algo se me rompe se me rompe el sistema y yo quisiera reinstalar y tener exactamente el sistema como lo tenía antes bueno tranquilamente puedo usar este archivo obviamente estos números de versiones no los voy a tener si? no debería de tenerlos porque a ver si se ha actualizado en el mirror el número de versión va a ser distinta entonces lo que yo debería hacer es procesarlo de alguna manera con nuestro editor podemos borrar esto obviamente yo podría entrar acá a bim y empezar a borrar uno por uno a lo loco pero una vez que ya nos acostumbramos a la terminal hay formas más sencillas de hacer esto si? yo podría hacer nuevamente pacman menos q que me genere esta lista y acá le haces awk si? esto no tiene nada que ver con pacman es simplemente un truquito para que ya tengan su lista de paquetes instalada si? le ponemos print y lo primero vean que ya me borró todos los numeritos si? y a eso le ponemos paquetes paquetes.txt bien ahora abrimos paquetes.txt y ya tenemos toda nuestra lista de programas nosotros podemos pasarle después este archivo este a pacman como parámetro y listo y ya nos instalaría todo básicamente si? es como un buen respaldo simplemente copiar un archivito de texto bueno gente creo que con esto ya tenemos lo básico si? para empezar a trabajar igual acuérdense lo que no se entienda se puede meter acá a la wiki si? ustedes ponen pacman arch linux y acá tiene la wiki en castellano si? o sea no hay forma de no entenderlo se meten acá y acá tienen todos los comandos para instalar paquetes instalar grupos de paquetes desinstalar paquetes si? packtree también para ver las dependencias de un paquete está bien acá tienen todo bien explicadito si? así que bueno gente era eso por ahora los dejo espero que se haya entendido algo y nos vemos la próxima hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video